Breves del espectáculo, Christian Nodal, luego de dejar de seguir a Belinda, está de fiesta. Hola, les comento que, Christian Nodal con tan solo 23 años de edad, el cantante ha conseguido logros que otros artistas con más tiempo en la industria no han llegado a obtener. Sin embargo, el joven cantante ha enamorado a sus seguidores con su voz y talento en el género regional mexicano. Pero algo que tiene en shock a los fans del artista y los de su prometida Belinda, es que los cantantes han dejado de seguirse en Instagram y ahora hay muchas preguntas en el aire desde qué pasó, si siguen juntos, si solo se trata de publicidad, etc. Y a pesar de todos los rumores que circulan en las redes y medios de comunicación, Christian Nodal hace caso omiso a las especulaciones y decide llamar la atención de sus fanáticos, mostrándoles sus logros y éxitos que ha tenido. Ahora, tras enterarse del billón de vistas que ha llegado a acumular en la plataforma de Spotify por su tema ahora, el famoso artista lo celebra a través de su cuenta de Instagram, red social en donde también confirmó su asistencia en premios Lo Nuestro. El reconocido intérprete de ahora, Botella tras Botella, Adiós Amor, entre otros éxitos, este año encabeza la lista con 10 nominaciones, al igual que Camilo, J Balvin y Bad Bunny. Son algunos de los artistas con los que el cantante se medirá por el premio mayor, por lo que ahora el cantante muestra su participación en el evento que se llevará a cabo este 24 de febrero, donde Christian Nodal estrenará su nuevo sencillo. Pero lo que causa la duda en sus seguidores es de que si Belinda acompañará al sonorense en el próximo premio. Y es que Belinda tampoco ha dado ningún indicio de Christian Nodal en sus publicaciones más recientes. Sin embargo, la esperanza de que los comprometidos siguen juntos aún existe. Pues ellos, en meses anteriores, han hecho lo mismo, dejaron de seguirse en las redes, es más, Christian Nodal llegó a borrar todas sus fotos en Instagram, incluso la fotografía donde se comprometió con la intérprete de Bella Traición. Pero semanas después volvieron a mostrarse de nuevo juntos en las redes. Por esta razón es que ahora fanáticos de ambos cantantes están en espera de que Belinda acompañará a su prometido en la próxima ceremonia de entrega de premios, que se realizará en vivo el 24 de febrero por Univision desde Miami, Florida, Estados Unidos. Y bien, ¿tú qué opinas de todo esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.